...una sensación de que no se podía trabajar en conjunto perteneciendo a partidos políticos distintos y esto es la muestra que se puede trabajar respetando la voluntad popular de lo que se decidió en el país en la provincia de Buenos Aires y en la nación argentina Tendríamos muchas cosas para contarte de lo que estamos haciendo en conjunto con los vecinos aquí enfrente tenés una manzana que representa de alguna manera la educación en el distrito estamos construyendo la escuela media número 4 la escuela primaria número 35 y detrás el jardín de infantes 906 Buenas tardes, general Pinto, ¿cómo les va? Para los que no me vengan, yo lo que supo que no era un censo el general Pinto es esto es muy lindo la verdad que solo más que un discurso me parece mejor contarles qué pasó hoy temprano desde la mañana qué me pasó hoy temprano desde la mañana y arranqué en Junín con el presidente inaugurando el tramo Chacabuco-Junín de la Autovía 7 ya están ahí las máquinas trabajando y para fin de año va a estar toda la lucha 7 con máquinas o también les puedo contar que después me fui a Lincoln y que en Lincoln estuvimos en un centro integrador con chicos con discapacidad que hacen talleres con maestras que trabajan y el intendente está avanzando con pavimiento con cloacas con obras en barrios que estaban pendientes y está avanzando como lo hace también Alexis con este fondo que llega a todos los municipios sin distinción de partidos políticos de la provincia para que hagan obras esa es la unión y esas obras están en el hospital Videla van a estar en la biblioteca municipal van a estar en la casa de los abuelos están en estas viviendas están en la escuela que estamos viendo enfrente que también son fondos del gobierno nacional porque en el fondo se trata de un equipo y a esto se suma este encuentro donde entregamos las viviendas para Eliana para Ángel y para 60 familias de este programa de viviendas que seguramente hacía mucho tiempo que estaban soñando con esto y en Lincoln me encontré con unas señoras que también había conocido hace unos años en la feria americana de Lincoln venden ropa para ayudar a un hogar de adultos mayores el hogar Santa Rita y me vinieron a saludar y una persona que no pude ver me alcanzó unas fotos de mi abuela yo perdí a mi abuela hace muchos años y fue una persona muy importante en mi vida y fui a Lincoln ella pasó toda su infancia y toda su adolescencia ahí y esta persona que la había conocido me alcanzó fotos de ella así que para mí fue muy importante estar en Lincoln pero saben cómo completé el día viniendo acá donde nació mi abuelo en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!